Alberto Valenzuela Llanos, pintor chileno. Nació en la ciudad de San Fernando el 29 de agosto de 1869 y murió el 23 de julio de 1925. Perteneció a la generación de los grandes maestros de la pintura nacional que surgió entre los siglos 19 y 20. La ciudad de San Fernando que envolvió la liñez del artista motivó su amor por la tierra, la naturaleza y su deseo de máxima perfección en la pintura de sus paisajes. Valenzuela Llanos alcanzó un lugar preponderante en la historia del arte chileno. Su obra lo hizo merecedor de destacados reconocimientos tanto en Chile como en el extranjero. Perteneció a la generación de los grandes maestros de la pintura nacional que surgió entre los siglos 19 y 20. Estuvo además integrada por Pedro Lira, Alberto Valenzuela Puelva y Juan Francisco González. A los 14 años abandonó el liceo donde estudiaba debido a las dificultades económicas de su familia, por lo que se vio obligado a ingresar como vendedor de géneros a una tienda de su ciudad natal. Sus padres, convencidos de que no era esa la vocación de Alberto, lo enviaron a Santiago para estudiar en la Academia de Bellas Artes en el año 1887, donde tomó clases con Cosme San Martín y Juan Mochi, figuras esenciales en su formación. Desde entonces se dedicó por completo a la pintura y comenzó tempranamente a obtener reconocimientos como la medalla de bronce en el Salón Anual de Santiago en 1890, de plata en 1892 y de oro en 1893. Premio Edwards en 1894 hasta 1899. En 1901 partió a Europa para perfeccionar sus estudios con una beca del gobierno, la cual renovó cuatro veces hasta 1906. Allá estudió con John Paul Lawrence en la Academia de Julián, donde tuvo la oportunidad de conocer el impresionismo y el expresionismo. De vuelta en Chile en 1903 recibió el premio de honor en el Salón de ese año. En 1908 obtuvo el premio de honor en el certamen Edwards. En 1910 medalla de plata en la Exposición Internacional de Buenos Aires. En 1910 medalla de oro en la Exposición Internacional de Santiago. Con motivo de la celebración del centenario, ese mismo año contrajo matrimonio con Julia Montero, una joven alumna. Reemplaza a Fernando Álvarez de Sotomayor como profesor de pintura en la Escuela de Bellas Artes. Los premios continuaron. En 1913 obtuvo medalla de plata en el Salón de París. En 1924 realizó una exposición individual en la Galería George Petit y el gobierno francés le otorgó la legión de honor como reconocimiento de su importante trayectoria. Compartió sus actividades artísticas con la docencia. En 1903 realizó clases de dibujo en el Liceo Luisa Monátega y Santiago. En el año 1910 fue nombrado profesor titular de la Escuela de Bellas Artes. Aunque la vida del artista estuvo rodeada de premios y distensiones, él fue siempre un hombre austero, apartado y silencioso, humilde e introvertido, pero fervoroso en su labor. En París tuvo una especial fascinación por el paisaje de los alrededores de la ciudad. Como enamorado de la naturaleza, sus cuadros fueron siempre producto de una contemplación de la belleza creada por la que sintió profunda admiración. Así es como siendo profesor de pintura en la Escuela de Bellas Artes, intentó traspasar a sus alumnos este amor meditativo y silencioso. Los invitaba a realizar las clases al aire libre en el campo de lo contador, lugar donde inspiró varias de sus obras. Durante esta época el pintor desarrolló una nueva sensibilidad ante la luz. La forma de los elementos del paisaje empezaron a diluirse perdiendo los contornos precisos de la etapa anterior. Entre 1913 y 1922 se situó la culminación del arte de Valenzuela y Llanos. Su tela puesta de sol de los Andes obtuvo medalla de plata en el Salón de París de 1913. Sus composiciones comenzaron a ser mucho más simples y esenciales. El retorno de su último viaje a Europa en 1923 comenzó el último periodo de su obra que se extendió hasta 1925, años de su muerte. Lo más distintivo en este periodo fueron la sencillez y la síntesis lograda en las telas pues persiguió una visión esencial del paisaje. Se trasladó a vivir a Algarrobo. En esos años un pequeño cacerío costino, cardenales de Algarrobo, donde logró una importantísima simplificación de los medios plásticos que obedecieron a una visión más bien sintetizadora del espectáculo observado. Con la experiencia plástica Valenzuela y Llanos logró llegar a un punto de equilibrio entre naturalismo e impresión liberándose de la objetividad y su obra fue transformándose cada vez más en transcripción metafórica y poemática de la naturaleza. Espero que les haya gustado el vídeo, si es así suscríbete, pon tu like, sus sugerencias y comentarios son muy importantes para mí y para el canal. Quiero enviar saludos a la gente que siempre comenta, como Jorge Méndez, Amu Bacamu, a María Angélica Umberland, Sandra del Carmen Caño, Tamara Torrens, Silvia Martínez, el justiciero del mal, Graciela Muñoz, Jacqueline Sepúlveda y por supuesto a Patricio, mi amigo de Estados Unidos, mi primer suscriptor del canal. Él fue uno de los primeros que comentaba mi vídeo y mucho saludo a él. Muchos abrazos a todos ustedes y a la gente que no nombré, también le envío mucho abrazo, mucho saludo, gracias por comentar, gracias por ver los vídeos, son muy importantes para el canal. Sin más, me despido deseándole lo mejor a mi querida gente, a mi querido Chile. Muchas gracias.